tenemos el agua para limpiar los pinceles estos son los pinceles que vas a utilizar este es el trapo para limpiarnos si nos ensuciamos las manos acá nos vamos a limpiar y acá está la pintura ok vamos a comenzar y 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 Gracias por ver el video.